La educación para la construcción de paz es un proceso en el cual tenemos que participar todos los que estamos en la sociedad, especialmente porque todos somos diferentes. La diferencia hace que muchas veces muchas personas la consideren como un problema, como una dificultad, y que llegue, por ejemplo, en casos a que si yo pienso diferente del otro, tenga que optar por decir no lo voy a considerar, o en el caso de Colombia, que ha sido tal vez la parte más triste de nuestra historia, ha sido precisamente el desaparecer al otro que piensa distinto a mí.